... que también hermano mira déjalo quieto yo soy el Chili comb immature ense eso que yo tengo mas dinero y mi vida esta mas buena que todos prendes domaines si hablamos a nivel criminal ustedes se dieron una espina internacional todo esto es uno nacional saben que esta brocajita era una naranja nacional que fue hasta Parabi solita la alacrita del Chacal pero se me quedan en mi discone date cuenta que rapeando lo que les sobra ya cojones que no perdon ni trapani fundos de estos ya varones hablaron de mafia y se olvidaron que nosotros somos alcapones que no aplican al claro alcapones son instrumental lo que estamos hablando es conocimiento de roba muchos son como el Chacal pero sin instrumento musical solamente tocando el jevital no no el Chacal ese viste que eres inculto por eso es que así que yo envíte fuera a lanzar un insulto el Chacal era un terrorista por eso es que ven coñetando desacuerde masoquista perro no sabe ese quien pueda ni te pregunto que rapeando yo destruyo que la rueta que lo debes más saber que no sabe ese que a veronita se murió llevo alto a los perros llevo al caeda así es que vengo improvisando el panorama y sabes que es un rapero y te lo raman yo tu mera muevo el que es mi vida yo soy Osama no 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 그렇게 gutta la bomba qui me resumba yengota la filma al otro al lado la mandy zumba jero anal Yo le saco, ya le pincan de cuenta que rapeando me la vacila en la que escribí Fue de su re perro, yo me diría drogado, ya que se mudieron hoy voy a matar a F. John Kennedy A F. John Kennedy, pero ya está muerto Lo bajaron con el plan, y el vete está resuelto Hasta le robaron el cerebro, lo vi por el YouTube de Channel Claro, cuando estaba cambiando los canales Yo sí leo, también me veo documentales Porque esa es la cuestión de las lácteas y los criminales Uno tiene que aprender, tiene que instruirse todos los días Para que vean que se pueden rapear bandera y con alevosía, día Yo soy Mauricio y vengo de estos cuchitos Ando con pos y yo me voy de maldito No nos va a creer, y leo Paul cortó la nota Antes ayer nos atrapó la pentejota Bueno hermano, no hay cosa, yo también me gustan el hijo Después de que rapeando siempre ven y lo complico Tengo yo los confeditos, siempre siempre soy físico Que se metan conmigo, maldito siempre lo explico Bueno hermano, te la estoy cortando con todo respeto Pero siempre estoy improvisando Después de todo el tiempo la estoy cansando, retornando, revisando Por eso siempre sigo andando por cada paso Soy Jesús Gabriel, el que está en alto No, es que fritaría los dedos, yo primero ya los dedos No, es que fritaría los dedos, yo primero ya los dedos Tengo demasiada rica, siempre le grima A lo mejor y tanto de rapero, que dice puro dinero Dinero, dinero, dinero Amar burlada, esta ya la gente pero está ya la sangre Porque lo mejor no hay sentido una talambre Porque está mugado, el sudor le pego el talambre Hálamo ella claro, vos todos quieren te escuare Con los tiros al lado, lo que estoy es rebotado, que es Tírale a todo, sabes que vengo Yo no me detengo y le meto hasta con los codos Quieren ejer y que cambia Imitando a balonía moroto No, yo le digo pendiente que vengo a defender No soy teniente, pero si te pones así yo te jodo No le meto pa' el flow No le meto pa' el flow No, 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 no No, no No lo meto ¿S合이가? Tú no le meto completo A los que dependan dependes A los que no, a los que han quietos Por eso no son a mi peso completo Hay muchos que están mal informando Y por eso es que ellos lo van mamando Yo voy dialogando Con el panita por aquí Mientras el fan pan la va lanzando Yo lanzando perro porque siempre tengo el dialecto Date cuenta que Rafiano siempre es uno yo perfecto Date cuenta que Rafiano siempre te reconsejo Y que se veta conmigo en este momento los coñetos Ah bueno, coñeto a todo el mundo Yo vengo así por eso como el titán y los hundo Mi estilo es un deshack de anunciabundo Que viene desde aquí hasta cuando ha habido otro mundo Yo pienso que ya tenemos otro mundo Pa' que tú te declaro que esto es algo bueno en los puntos Alguien me contactaron que el elemento fue de lleno Y por eso no lo van a ir labiando a beso conmigo No, 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 no Estamos preparando al chico como la mezcalina Porque ahorita vamos a carros para arriba en la tarima Ya tú sabes como el queso que me supo el autoestima Y como es la laila con Mauro en si se usó el chino ¡Córralo, córralo, córralo!